Hola, bienvenidos. Soy Beatriz Romant y en este vídeo os voy a hablar del Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales. El Convenio Marco es un tratado multilateral del Consejo de Europa, concebido para proteger los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales. A pesar de ser este su propósito, el Convenio no contiene ninguna definición del término minoría nacional, ya que, en su momento, no se pudo llegar a un consenso entre los Estados miembros del Consejo de Europa. Es importante recalcar que, al contrario que el Consejo Europeo, el Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea, tratándose de una organización internacional fundada en 1949 por el Tratado de Londres, y cuya finalidad es la salvaguarda y promoción de los ideales y los principios que constituyen el patrimonio común y el progreso económico y social de sus miembros. Es cierto que, a lo largo del siglo XX, el Consejo de Europa estudió la situación de las minorías nacionales en diversas ocasiones, pero no es sino hasta principios de los años 90, cuando se planteó al Comité Director de Derechos Humanos del Consejo la posibilidad de actuar. Finalmente, fue en la Cumbre de Viena, de 1993, cuando los Estados miembros del Consejo de Europa decidieron adherirse a compromisos jurídicos en la protección de minorías nacionales, adoptando el Convenio Marco en 1994. Actualmente está en vigor en 39 Estados, sin embargo, no todos los Estados miembros del Consejo de Europa firmaron y ratificaron el convenio, como por ejemplo Francia o Turquía. Cuando el Convenio Marco entró en vigor en 1998, se convirtió en el primer instrumento legal multilateral vinculante en materia de protección de minorías nacionales. El Convenio Marco está compuesto por un preámbulo, cinco títulos y 32 artículos. El preámbulo está inspirado en el apartado primero del primer artículo de la Declaración de los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de las Naciones Unidas, y refleja las preocupaciones del Consejo de Europa y de sus Estados miembros. Del título primero cabe recalcar la noción del derecho a la autoidentificación, es decir, el derecho de personas pertenecientes a una minoría a elegirse tratadas o no como tal. Es importante enfatizar que cualquier persona no puede arbitrariamente elegir ser parte de una minoría nacional. Según el informe explicativo que se publicó junto al texto del Convenio, la opinión de la persona está ligada a criterios objetivos pertinentes a la identidad de la misma. El título segundo recoge los derechos y libertades sociales, políticas y culturales de las minorías nacionales, así como las obligaciones de los Estados parte. Los derechos de las minorías nacionales son tanto de carácter general como de carácter específico. En el primer caso, por ejemplo, podemos hacer referencia a la igualdad ante la ley y en el segundo, en el derecho a utilizar su apellido y nombres de pila en la lengua minoritaria. De igual forma, el Convenio recoge libertades generales, como la libertad de expresión, y algunas más específicas, como el uso de su lengua minoritaria en público o en privado, ya sea de manera oral o escrita. Los Estados parte tienen la obligación de velar porque todos estos derechos sean aplicados, creando políticas para promover la igualdad efectiva de las minorías nacionales. Además, el Convenio prohíbe el uso de prácticas como la asimilación forzosa de minorías nacionales, la obstaculización de la creación y utilización de medios escritos o la alteración de las proporciones demográficas de las minorías nacionales para restringir los derechos y libertades del convenio, también conocido como gerrymandering. El título tercero incluye disposiciones relativas a la aplicación del convenio y el título cuarto contiene los mecanismos de seguimiento de la aplicación del mismo. Sobre este último, cabe indicar que, a grandes rasgos, el ciclo de seguimiento del convenio marco se divide en cinco fases. En primer lugar, el Estado parte presenta un informe de su Estado. En segundo lugar, una delegación del Comité Consultivo realiza una visita al país. Seguidamente, el Comité Consultivo adopta una opinión. Una vez la opinión final es adoptada, el Estado parte tiene cuatro meses para presentar sus comentarios finales, si así lo desea. Por último, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta una resolución que contiene recomendaciones para el Estado en cuestión. El quinto y último título contiene las disposiciones finales del tratado. Por el momento, España solo reconoce como minoría nacional a ciudadanos españoles pertenecientes a la comunidad gitana. En 2020, el Comité Consultivo calificó de satisfactoria la aplicación del convenio en España. Sin embargo, en las recomendaciones para la acción inmediata contenidas en el mismo informe, el Comité Consultivo urgió a las autoridades españolas que adoptasen medidas para extender la aplicación del convenio para incluir a las personas que no sean ciudadanos españoles, asegurar un mejor acceso y mejorar el conocimiento sobre la legislación actual y los recursos legales existentes que afecten especialmente al pueblo gitano, así como incrementar los fondos para la asistencia legal. También reforzar los recursos humanos y financieros de la Oficina del Defensor del Pueblo, incluir el término antigitanismo explícitamente en el artículo 22.4 del Código Penal Español, intensificar la educación intercultural e introducir la historia y cultura del pueblo gitano en los libros de texto, materiales docentes y currículums educativos. Y, por último, mejorar los programas para reducir el absentismo y abandono escolar de los niños gitanos. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.